¿Qué es el profesor Rodolfo Calderón Vivaz? Cursarlo de manera presencial, semi-presencial o en línea. Incluso, acabarlo antes de tiempo. Creo que ahí viene el profesor Calderón. Hola, maestro. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Tú vas a ser una de mis alumnas? Sí, profe. Y quisiera pedirle un gran favor. A mí me toca el grupo que entra a su clase de 7 de la mañana. ¿Podría, si a veces no llego, asistir a la clase de 3 de la tarde? Por supuesto. No olvide que en esta clase lo importante es, en un momento determinado, que hagan su trabajo. No importa el horario en que lo hagan. Por supuesto que pueden venir en la tarde. Pues muchas gracias, profe. Le prometo que le voy a echar ganas y hasta voy a adelantar trabajos. Para salir mucho antes del curso. Je, 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 je. Bueno, eso esperamos. Ahora, disculpa un momento porque voy a alcanzar a Don Bolo, que tengo que decirle algo muy importante. Hasta luego, nena. Sí, ya es un abuelito. Y ya es un abuelito.